Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Scrip, el programa de cine y series en el que, bueno, intentamos que no nos cuelen el cliché. Una vez estaba en la Biblioteca Nacional, no sé, hace 15 años, bueno, yo trabajaba entonces en la serie, era un programa en directo y de repente, bueno, hablábamos de cine, lógicamente, y una bibliotecaria levantó la mano y me preguntó por qué en el cine las bibliotecarias son siempre feas y aburridas. Claro, evidentemente, yo no tengo la respuesta, pero es verdad. O sea, es uno de esos clichés que dices, no sé por qué, está siempre ese personaje gris que además también puede acabar muerta fácilmente sin que a nadie le extrañe. Bueno, pues hoy es el día de la visibilidad lésbica y entonces digo, bueno, lógicamente hay plataformas, aprovechan la manera de colocar las películas y hay una que me parece muy refrescante que se titula La amiga de mi amiga. Está en Filmin, se estrena mañana día 28 y es la ópera prima, es el primer largo de la directora Zaida Carmona, que también es la protagonista y es una historia de idas y de amigas lesbianas, de idas y venidas, de amores, de dudas, de vegetarianismo, de borracheras y de muchas películas de Eric Romer que estas mujeres jóvenes ven y que de hecho la película sí que tiene ese tono de personajes secundarios que están llenos de dudas y de pequeños sufrimientos que hacen que la película sea muy divertida y muy fresca. Es realmente una película fresca, yo creo que está un poquito verde en la dirección, pero merece la pena ver esa mirada luminosa y alegre sobre el lesbianismo y quitarnos de encima el cliché que nos han puesto, que nos ha impuesto, pues no sé, la tradición. Otra película muy interesante, esta sí que es una película, es una joya amarga, pero sí que es absolutamente inesperada por su profundidad, también está en filming y es el primer largo que hicieron John Garaño y José Mari Igaoenaga, los directores de Lorea, Candía o La Trinchera Infinita y se titula En 80 días. Nos habló de ella Patricia López Arnaiz porque tiene un pequeño papel y es una historia milagrosa, realmente milagrosa, de una historia de amor entre dos mujeres de 70 años, una profesora de conservatorio y una señora de un caserío que se reencuentran y se enamoran. Como os digo, es una historia triste, pero está tan llena de aciertos, de verdades, de esa supresión emocional y sentimental a la que muchas, durante tantos años se ha sometido a las mujeres, además de una maravillosa actriz que es Itziar Aizpuru, que realmente os la recomiendo en 80 días. Además, es una película de 2010, podría haber estado, o sea, se ha pasado, ha quedado fuera del radar de tantas, de tantos premios que me parece alucinante. Era del año, podía haber estado en la categoría en el año de Panegre, de la balada triste trompeta. Podía haber aspirado a mejor guión, a mejor dirección novel y a Itziar Aizpuru, algún tipo de premio y, sin embargo, pasó desapercibida. Afortunadamente, Filmin la tiene ahí en la recámara. O sea, que vamos a empezar a apuntar a aquellas historias que no nos cuentan clichés. Y ahora ya vamos con las entrevistas de hoy. Nos visita Elvira Lindo, que debuta en la dirección, y Alex García. Así que, ¡vamos con la script! Pues como os decíamos, tenemos con nosotros a Alex García. ¿Qué tal, Alex? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Alex, yo estoy muy bien. Estoy... Alex... Bueno, Alex. Alex, que nos habían dicho que venías en autocaravana hasta la script, que está en Fernández de la O, de Madrid. ¿Cómo es eso? Eso no es posible, evidentemente. Lo que pasa es que, como la tengo, pues a veces me desplazo con ella y para entrar, como vivo fuera, para entrar en Madrid. No puedo entrar en Madrid centro, pero llego hasta Madrid con ella. ¿Y te dejan entrar hasta Madrid con ella? No, no. O sea, la dejas fuera de Madrid. 30, por así decirlo. Lo aparco y luego ya accedo a una zona, pues, o Bicimat, o Patinete, o lo que sea. Bueno, no vamos a abrir ese melón de Bicimat, que estamos a un mes de las elecciones y no quiero... En fin. Hablemos de cine, ¿no? Que es lo que hemos venido a hacer. Hablemos de cine, que es una pasión que compartimos. Estás... Bueno, mañana estrenas Fatum. Bueno, vamos a... Explícanos un poco qué es Fatum. ¿Qué es esta película que os están viendo en las cartelas Luis Tosar, Elena, Naya y a ti? Pues Fatum es, pues como su propio nombre indica, es destino y es una película que habla de cómo los destinos inevitables de cada uno de los personajes protagonistas y sus elecciones les llevan a situaciones en la vida y a la gente que les rodea totalmente extremas, inesperadas y muy emocionales. Muy emocionales. Tú interpretas a un francotirador, a un policía nacional que es francotirador, que se ve envuelto con un niño enfermo y se ve envuelto en un atraco con rehenes. Sí. Y ahí está Luis Tosar y Elena Naya y se monta la de San Quintín, que no vamos a contar porque no vamos a contar. Es una película rodada en Coruña. Sí. El director es Juan Galiñanes. Galiñanes. Galiñanes, que es de la escuela, de esta escuela gallega, del thriller, que es tremenda, que, bueno, los derrapa. Tantas películas que ha hecho Calpar Soro también con Baca Films. ¿Qué está pasando en Galicia? Tú que eres también de mar adentro, tú que eres canario, ¿cómo ves este nuevo cine gallego? Lleva ya un tiempo, pero tiene una voz propia. ¿Cómo lo veis desde la profesión los actores? Pues, mira, es verdad que lo que me está viniendo ahora mismo es verdad que existe este nuevo, por decirlo de alguna manera, este nuevo cine gallego, pero yo lo estoy viendo en todas las comunidades. Es verdad. Porque yo este año también estreno una película que rodamos en el País Vasco, pero rodando yo allí, otros compañeros estaban yendo a Bilbao para rodar también y la sensación que tenía en el País Vasco es que ahí estaba el cine vasco continuando, creciendo, porque no es apareciendo ahora. No. Pero sí es verdad, y yo que soy canario, que a la vez que hablamos de esto me dicen, madre mía, Canarias, ¿cómo está con el cine? ¿Cómo está creciendo? ¿Y cómo están apareciendo nuevos directores? O sea, que realmente hay un crecimiento imparable del cine a nivel nacional. Sí, descentralizado, ¿no? Sí, que me encanta y que para mí, por suerte como actor, lo estoy viviendo en cada una de las comunidades, porque he rodado hace tres años en Canarias con Guillermo Ríos, un director de Tenerife, pues esta es con Juan Galiñanes, que es gallego, y estrenaremos Una vida no tan simple con Félix Vizcarret, que es Navarro. Ah, es verdad que se ha presentado. Claro, bueno, Navarra es una potencia porque es una comunidad, la comunidad foral tiene una fiscalidad muy favorable y luego es que los navarros son unas hormiguitas, o sea, son los reyes de la cooperativa y son como abejas tremendas. En el nuevo cine gallego. En el nuevo cine gallego, pero fíjate, siempre surgen conversaciones aquí con el equipo y entonces la primera era, Alex va a venir en autocaravana y todos, oh, oh, God, pero cómo se puede venir en autocaravana. Y la segunda digo, ¿no os sorprende que Alex García sea canario? Y dos, ¿ah, que es canario? ¿Y tú por qué no tienes acento canario? Pues por muchos motivos. Primero porque llevo más tiempo en Madrid que en Canarias ya. Claro, iba a decir desgraciadamente, pero no, porque cada decisión me ha hecho llegar hasta aquí. Como Fátum, ¿no? Tu destino. Exactamente, sí. Luego porque lo primero que hice fue teatro, hice mucho teatro cuando los primeros años en Madrid y me despidieron más de una vez por el acento. Claro. Claro, era hace muchísimos años y el acento canario estaba muy estereotipado en un tipo de personajes que casi ni había, pero era como el surfero, el graciosito, pues en fin, cada comunidad con su acento y su arquetipo. Entonces en las obras que me cogían me decían, bueno, te puedes quitar el acento. Y yo, ¿quitar el acento? Bueno, imagínate, 17 años tenía, 18, 19. Sí, no, tal. Al final, tras varios despidos. Qué fuerte, eso es tremendo, ¿eh? Sí, sí, así era. Me lo tomé en serio, empecé con clases prácticamente diarias, con pedagogos, con Vicente Fuentes, que fue el que más me ayudó. O sea, claro, tienes que ir a un logopeda para… Sí, 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 y yo trabajándolo cada día. Y también suma esto que mi padre es gallego, hablando de cine gallego, y mi madre, aunque es charnega, nacida en Cartagena, pero criada en Barcelona. O sea, que yo tengo un mix… Ah, o sea, que tú eres un lagunero con acentos, con muchos acentos. Primera generación. Eres lagunero de primera generación. Sí, sí. Bueno, volvemos a Fatum, que es un thriller maravilloso, es un thriller de mucha acción y de mucha emoción. Y a mí hay una… Aparte que tiene ese sello de una acción muy bien ensamblada, a mí me parece muy interesante los hombres que representan. Antes comentábamos, si es que las entrevistas teníamos que grabarlas desde el momento que entran por la puerta, porque es cuando empezamos a contar las cosas. Y entonces hablábamos de esos hombres que se están desmoronando. O sea, ¿qué está pasando con las masculinidades? O sea, tú estás en una generación en la que has empezado haciendo unos tíos de una sola pieza y ahora, ¿tú notas que hay una evolución en tus personajes en los que te ofrecen? Pues mira, sin ir más lejos, en este personaje de Fatum y en la propia película de Fatum le dotan de una sensibilidad a los personajes masculinos protagonistas que yo es la primera vez que lo leo, la verdad, en una peli con la acción que tiene Fatum. Aunque estaría metida dentro de, diríamos, peli de acción, thriller, como lo quieras llamar. Y sin embargo, yo cuando la leí, en mitad de la película, yo estaba llorando. Es verdad que yo soy sensible, pero si lees algo que no te emociona. Pues no te emociona. Y yo cuando acabé de leer esta película, estaba sorprendido gratamente de una peli que podríamos llamar de Machirulos hace unos años. Vemos que diferentes tipos de hombres están enfrentándose a sí mismos de una manera más honesta y más sensible. O sea que a tu respuesta, sí, absolutamente. Y tú, como ya fuera de tus personajes, fuera, por ejemplo, los hombres de tu generación, ¿cómo creéis que estáis, porque estáis viviendo un momento de mucha presión feminista? Bueno, tú eres el productor de Totem Loba, de Verónica Echegui, que es un corto que tiene una historia de denuncia, ¿no? De cómo hay tradiciones que persiguen, cazan a las mujeres como generación entre tus amigos. ¿Cómo veis esta, cómo estáis viviendo este cuestionamiento de vuestros, de los privilegios de los hombres? ¿Cómo lo estáis viviendo? Yo hablo por mí, porque por eso estoy yo aquí. Sí, no, es que además está mal formulada la pregunta. ¿Cómo lo vives tú, claro? Claro, y yo lo vivo naturalmente. Realmente, pues con Verónica es algo que lo hablamos muchísimo desde un principio y afortunadamente en la profesión en la que me dedico tengo la oportunidad de, a través de los personajes, entenderme y entender lo que está ocurriendo en el mundo. Y como he hecho mucho teatro, el teatro siempre a mí me ha servido como espejo de lo que está ocurriendo en el día a día. Y para mí es un proceso natural que empezó afortunadamente hace unos años y que lo que podía parecer una moda por la explosión que hubo mediática se ha convertido en una realidad que ocurre orgánicamente, que es humanista y a mí me emociona y me alegra de que sea así. O sea, que tú, porque en el feminismo necesitamos hombres que hagan prosélitos, o sea, como, claro, que participen en la manifestación cotidiana. Claro, te digo lo de tu generación porque yo a veces pienso no estamos escuchando a lo mejor a los tíos de 38, 40 años. ¿En qué? ¿Hay acaso una mirada subterránea de un poco de sentirse demasiado cuestionados? Yo no. Tú no. Depende de cada uno, no hiere quien quiere. Entonces yo desde el amor y desde el cariño no puedo sentir eso. Claro que he tenido momentos, pero me he sentido también cuestionado por el vecino y me he sentido cuestionado por un compañero de trabajo. Pero cuando tú estás tranquilo y cuando tú estás feliz contigo mismo y con tus decisiones, el que señalas está señalando más a sí mismo que a ti realmente. No, es un poco porque yo creo que es un momento muy maravilloso. En el sentido de que, por ejemplo, a mí esta película, desde una mirada feminista, me parece muy importante que se vea un hombre. En un pasito más. Como siempre queda mucho por andar, porque esta película puede ser de otra manera dentro de tres años y que volvamos a decir qué maravilla que sigamos dando pasos. Pero me parece que sí da un paso más e indudablemente que Malustres esté detrás no es casualidad, que es la productora de la película. Que siento que ella también, al igual que todos nosotros, también está dando pasos y ofrecerle esta película a Juan. Pues es porque Juan tenía esta sensibilidad que como guionista a mí me parecía impresionante y desde el primer día que le conocí, que le conocí en la prueba, se lo dije. Me he emocionado leyendo una película en la que hay muchas pistolas y tíos corriendo de un lado para otro. Y estoy absolutamente sorprendido y se me vuelve a poner los pelos de punta. Ante esto. Y es una película que yo... O sea, hay actores que lloran muy bien, como Kim Gutiérrez, que ya te le encuentras y piensas que se va a echar a llorar por las veces que le hemos visto llorar. Y tú, yo creo que tú tienes un registro que aquí está súper extremo, que es la contención. O sea, una contención emocional que es como si fueras una olla a presión emocional. Sí, el personaje... Yo no creo que eso sea una cualidad mía. Me alegra que me lo digas, porque yo soy más de, ¡buah, soltarlo todo! Pero sí es verdad que en este personaje la contención era importantísima, sobre todo porque... ¿Cómo reaccionas? Que no vamos a hacer spoiler. No, no. Pero es... Ni haciendo spoiler romperíamos la película porque hay que verlo. Es como que es tan fuerte donde pone el director y guionista a los personajes. Está tan fuera de madre y de nuestro día a día y de nuestra imaginación, incluso mía como actor, que había que hacer un trabajo de contención porque después del primer evento, que digamos llega al atraco con la preocupación de que su hijo se encuentra mal, después de ese primer evento todo lo que va ocurriendo después, además como actor, a la hora de hacer el análisis, ¿cómo reaccionas? Claro. ¿Cómo sumas y sigues sumando y todo va peor y cada vez muchísimo peor con temas más que frágiles para un ser humano y más para un padre? Que llega un momento que cuando llegas al final yo necesité llorar. Yo cuando la vi el primer día, también lo hice cuando leí el guión, pero cuando acabó la proyección de la película yo estaba, pero soltaba lágrimas de liberación de madre mía en lo que acabo de ver y hasta dónde puede llegar el ser humano también. Sí, porque es verdad que es factible. O sea, está el destino, pero también está lo imaginable. Antes has dicho que habías hecho casting. Sí. ¿Tú sigues haciendo casting? Pues a veces sí, a veces no. ¿Y cómo es un casting a Alex García? Pues como un casting a mi primo de Cuenca, vamos. Es un casting más. Llegas allí y te has aprendido un texto y lo dices con todo el arte. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Hombre, lo entiendo. Sobre todo lo entiendo en este caso. Siempre lo entiendo, la verdad. Si el director necesita ver cómo estás porque vamos cambiando a día. Diariamente cambia una persona, un ser humano y en consecuencia un actor. No es lo mismo lo que yo puedo haber hecho en esta película que quién soy yo hoy con todos los cambios que voy eligiendo en mi día a día para bien. O sea, es una cata. Es una cata. Es una cata. Como si te muerden un poco. Sí, sí. Bueno, la mordida me parece demasiado. No sé. No, es que me estaba acordando de Self Tape que es una serie que hablamos de ya de unas adolescentes catalanas que estuvieron en la serie Las Pulseras Rojas y que, bueno, se ve un poco como a la gente muy joven la tratan como ganado, como el paso de las series a la profesión de ese primer éxito al otro es tan duro que yo me quedé como diciendo no lo haría jamás. Me viene es un encuentro. O sea, un buen casting es un encuentro realmente porque es el encuentro de un director como es Juan que había escrito un personaje, se lo había imaginado de una manera y llega, llego yo que tengo una mochila distinta a otro y empiezo a darle voz a ese personaje que ha escrito y a lo mejor lo que él ha visto en una película mía no tiene nada que ver con lo que está sintiendo conmigo en directo y a lo mejor el prejuicio previo de uy, es que creo que llora mucho o no, creo que es muy contenido en sus interpretaciones o le veo muy no sé cuánto luego me ves en persona y dices, fíjate, no tiene nada que ver con lo que yo creía. No la habían dirigido hacia donde yo le voy a dirigir y al igual que tú como actor con el director yo en el casting ya estoy viendo con quién voy a trabajar. Es que la palabra casting está muy choteada, no me parece muy buena palabra. ¿Y qué palabra utilizas tú? Ahora tienen un truco para hacerte casting que lo llaman sesión de trabajo. No llaman ni prueba. Cuando nos quieren hacer casting a los actores ahora a los que, pues en mi caso que llevo trabajando mucho tiempo dicen, no les gustaría nada un encuentro de trabajo y luego puedes hacer un encuentro de trabajo y dicen, no, que al final se ha decantado por otro encuentro de trabajo. Digo, vamos, eso era un casting. ¿Y tú ahora cómo te ves, si echas la vista atrás, cómo ves a aquel Alex del Fatum ese en el momento en el que te subes al avión para venirte a Madrid? Bueno, a Madrid, claro, tú te viniste a Madrid. ¿Cómo ves a ese Alex de ese momento? Ese encuentro de trabajo, ¿cómo le verías a él? Pues veo un niño cargado de ilusiones, inocente, bastante perdido, pero perdido alegremente. O sea, es verdad que Seale estaba perdido en la alegría y nada mejor que perderse en la alegría. Para encontrarse luego es mucho mejor que perderse en la tristeza realmente. Es verdad, es un arranque necesario, ¿no? Sí, y bueno, lo veo abierto y abierto a la vida porque gracias a como he sido, como somos cada uno, eso me ha traído hasta aquí con lo bueno y con lo malo, pero siempre con un aprendizaje, ¿no? En cada casting o encuentro de trabajo que me ha puesto la vida. Siempre he buscado aprender y recuerdo, mira, hay una etapa que un amigo mío que es ingeniero, industrial. ¿Amigo de La Laguna? Amigo de aquí, del colegio mayor. ¿Tú viniste a un colegio mayor? Yo vine a un colegio mayor, al Jiménez de Cisneros. ¿Y qué decía tu amigo? Y mi amigo decía, pero bueno, ¿y cuando te dicen que no? En los castings, siempre estaba pensando sobre la profesión, le explotaba la cabeza a un ingeniero todo lo que ocurría en nuestra profesión. Cuando te dicen que no, pero te dicen por qué, ¿por qué no te han cogido? ¿Te dan alguna pista? Digo, no, no, que va, te dicen que no y a veces ni te enteras, Dani, Daniel se llama, Daniel es un ser maravilloso. Y me decía, ¿y tú le preguntas qué has hecho mal? Y yo, no, no, es que luego no hay comunicación, pero no tienes un represí, ¿y por qué no le preguntas a tu repre que te digan qué has hecho mal? Bueno, un feedback en las entrevistas de trabajo, ahora las empresas guay te ponen un feedback. Sí, pues lo empecé a hacer. ¿De verdad? Sí, y entonces cuando algo salía, o sea, todo con medida y con límite siempre, porque hay veces que tú lo sabes, pero hay otras veces que uno cree que lo ha hecho bien y yo he preguntado, oye, ¿qué te han dicho? Y ya el repre, como los repres a veces nos sobrecuidan, no, no, que todo bien, no, no, quiero que me digas la verdad, quiero que me digas realmente una palabra y muy sutilmente que sabes tú y que muchas veces no me cuentas y entonces me decían, pues no, que das muy niño, que te ven blando, que el acento, a veces todavía y habiéndomelo trabajado decían, es que a veces con lo del acento te escuchan raro y a mí eso me ha ayudado un montón porque al final tienes que hacer un personaje, el personaje tiene que ser de una determinada manera que te digan lo que quieren y no tanto misterio. Bueno, pero es que yo creo que tu amigo Dani tiene razón, o sea, porque esa falta de transparencia yo creo que tiene que causar mucho dolor, o sea, que es... Es una incertidumbre que te pierde. ¿Cómo vives con eso? Porque todos estamos sometidos a juicio, pero vosotros muchísimo más. Y esto de la eterna segunda opción, todos pasamos etapas, yo tuve mi etapa de eterna segunda opción, del eterno finalista. ¿Ah, sí? De, ay, le has gustado mucho, pero... o ya te decían que tú, 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 tú y luego no eras. O sea, hay etapas de todos los colores en esta profesión, pero como en cualquier otra, porque seguro que... Bueno, claro. ...que el panadero, pues con los panes, pues ahora le traen una harina, luego otra, y luego ahora se ha puesto de moda el pan de masa madre... Me decían, sí que a veces en las entrevistas me dicen que una cosa que falta en las escuelas es precisamente el control o el taller del no. Porque yo creo que eso es una... Bueno, Inés París, la directora de cine, decía que su vida era como esquiar de aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego hablaban de los emprendedores que dicen, pues más, la gente del cine todo el día está con el no. Entonces, ¿tú cómo gestionas o cómo has aprendido a gestionar? ¿Quién te ha ayudado a gestionar el no? Pues el no, pues te toca gestionártelo tú solito, claro. Pues para mí no ha sido lo más complicado. ¿Ah, no? Yo creo lo más complicado es gestionar emocionalmente lo que es un set de rodaje, que llegas a un lugar en el que hay 80 personas muchas veces y cuando te toca hacer un prota están poniendo en ti muchas energías. Son 80 personas que uno a lo mejor acaba de tener un accidente con el coche, el otro tiene a alguien en el hospital, el otro está feliz y va a ser papá y el otro está cansado de la profesión y es verdad que cuando estás actor, como nosotros ahora en esta entrevista, pues aquí son seis personas, pero en un set o ocho. Pues imagínate, pues son energías que están de alguna manera focalizándose en ti y eso no nos enseñan a gestionarlo, no te enseñan a cuidarte de cuando llegas a un set de rodaje que te priorices, que te alimentes bien, que duermas tus horas. cosas tan básicas como eso. Claro, claro, porque uno entra en hay que trabajar, hay que hacerlo bien y de repente llevas dos meses saliendo de trabajar y estudiando las separatas que te han llegado a última hora, acostándote, las separatas son como los guiones los cambios de guión que se hacen sobre la marcha que ya hoy en día es eso, que se hacen sobre la marcha en una producción, por lo cual tú a lo mejor estás rodando un lunes y puede ser que ese mismo lunes te den un nuevo guión porque ha cambiado la escena para el día siguiente, entonces ese día acabas tarde, acabas a la una de la mañana o a las tres cuando hemos rodado de noche y tienes que estudiarte lo del día siguiente nuevamente porque han decidido cambiarlo y tú lo haces como algo natural en lugar de decir no o a lo mejor al día siguiente o sea, te pones esa responsabilidad que yo entiendo que a veces los rodajes son así porque puedes estar rodando en el país vasco y está lloviendo todo el rato y tú estás viendo que está ocurriendo y que no es que alguien haya hecho mal su trabajo, entonces hay muchas circunstancias que puede cambiar un rodaje y no es que no es hacerte la estrella sino priorizarte decir vale, esto es así pues yo voy a hacerlo lo que pueda pero no ponerte la presión y la caña de me tengo que aprender esto bien y tengo que interpretarlo bien porque ahí es donde sufren los actores donde yo he sufrido en algún momento de que luego llegas a la escena y no sale bien y te vas a casa sintiendo que has hecho mal el trabajo y muchas veces es como no, no se podía hacer de otra manera estábamos al lado de un colegio los niños gritaban y me ha podido concentrar claro es que esa sensación no vemos cuando os están enfocando no vemos lo que hay alrededor perdona porque es que el teléfono creo que me ha pitado ¿te has dejado tú el teléfono? pero lo tenía en avión esto es un jamón esto en un set es un jamón lo sabes ¿es un jamón? sí cuando suena el teléfono de alguien se está rodando y suena el teléfono es un jamón a mí me ha pasado una vez ¿aquí también? aquí también bueno pero invito a jamón a la salida una tapita exactamente no me fastidies que siempre estoy a final de mes ¿tú has dado jamón? ¿pero es literal en los rodajes? yo una vez en tierra de lobos en tierra de lobos sí, sí me pasó una vez y yo estaba en esa época estaba muy pesado con que no sonaran los móviles y me sonó a mí y entonces prediqué con el ejemplo ¿y compraste el jamón? traje el jamón ostras pero luego hay que traer al cortador no, el camión de eléctricos tenían allí todo preparado había un eléctrico que lo cortaba estupendamente entonces subieron en la parte de atrás está el camión que tiene esta especie de báscula de báscula no, de elevador pues ahí se hicieron una zonita con el de esto para el jamón o sea, fue un día maravilloso eso me encanta es que claro el mundo del cine tiene muchísimas sombras claro, que no están iluminadas que mira me acuerdo no sé si fue bueno, sí fue Verónica Echegui que cuando ganasteis el corto por Totem Lovac al Goya ella te dio las gracias porque eres productor por el catering dijo que bien de Alex siempre tan cuidándonos tanto con el catering y yo dije ah, pues es que es importante claro o sea, que tú eres estás muy aterrizado en la vida estoy en ello sí, sí es lo que más me importa ¿ah, sí? sí, claro y el tema del catering es porque yo estaba como productor y yo vi el corto que estaba levantándose vi la cantidad de gente que había y a mí me importa mucho comer bien y es algo que a veces falla en los rodajes y más en los cortometrajes porque se llega a esa licencia de comer pequeñito pues venga comemos pan con mantequilla no tanto pero por ahí y yo dije no, no aquí la gente tiene que comer bien porque va a trabajar mucho y muy seguido y veía que económicamente iba a ser muy problemático darles de comer bien a días días de 60 y 70 personas claro, es que era un corto rural sí fiestas del pueblo sí, sí, sí así que dije pues yo creo que lo mejor es que lo haga yo y llamé a mi primo llamé a mi hermano llamé a amigos les metí en el marrón de su vida porque todos me dijeron que sí pero luego me dijeron nunca más les llamaste para que trajeran cosas no, no para que vinieran a cocinar conmigo cada día claro madre mía o sea, no hay bocata o sea, claro el catering ya tiene que ser algo un poco más sofisticado desde aquí es la primera vez que lo digo en una entrevista gracias a mi equipo de Bájame la Alita catering que nos llamábamos así os llamabais o sea, habéis constituido una sociedad para ese corto bueno, era entre nosotros realmente Bájate mi Alita Bájame la Alita que es una expresión de Canarias de tranquilito Bájame la Alita niño, bájame la Alita que tenemos todos los días por delante qué bueno Bájame la Alita entonces nos llamamos Bájame la Alita catering y entonces bueno, no ves qué cosas tan bonitas porque catering Hepburn estaba cogido ya porque era otra sí, sí existía ya entonces Bájame la Alita catering era perdona que hable de esto pero me parece importante claro o sea que Bayona siempre dice que él tiene que dormir que aprendió que hay que dormir antes que comer para dirigir mira también sí eso es un temazo con lo del sueño y los directores me imagino que con los actores igual entonces tú embarcaste a gente que no está metida en el mundo del catering nada, nada ya te digo mi hermano pero todos la verdad que el grupo que hicimos y yo era consciente que lo estaba haciendo trabajadores sensibles y todos habían estado en hostelería o sea sensibles me parecía sensibles con los pies en la tierra que sepan ponerse en el lugar del otro y que sepan a la hora de hacer un catering que a lo mejor estás haciendo la comida para las dos y al final acaban comiendo a las cuatro y esa frustración que te puede crear de estar sabes teníamos que estar preparados allí para cualquier cosa y vino mi primo Paul de Barcelona mi hermano Iván también familia de Vero Marta la hermana de Vero o sea lo tomasteis en serio total no, no es que no podía ser de otra manera y Miguel que es un chef que él sí le conocía de cuando había producido Al Amante el Miguel que ya que lo dices ¿qué Miguel? Miguel tiene un restaurante por retiro aprovecho para comentarlo y yo le fui a preguntar que cómo podía afrontar un catering para 50 o 60 personas seis días y ayudándome me ayudaba a hacer los menús y ayudándome a hacer el menú en mitad de una reunión me dijo Alex me voy a ir contigo porque yo creo que lo mejor es que yo esté allí con vosotros y se vino él se vino mi prima Laura de Elche perdona pero la familia García está por todas partes la familia sí, sí es maravillosa y le pudimos dar de comer a todo el equipo claro con razón que te dio las gracias en el discurso Verónica sí, sí claro yo me quedé porque me vi el discurso este fin de semana que me encanta volver a ver los discursos de la gente porque claro la noche de los Goya es 28 discursos pero luego cuando los ves y los ves en perspectiva te das cuenta adquieren cosas como esta como lo del catering que yo decía qué cosa tan curiosa nosotros bueno yo en la script lo que hacemos es porque escribimos el guión con Javi es un poco ver el camino del héroe y has dicho una cosa que me ha tocado que es lo del colegio mayor o sea Alex García llega a Madrid y se va a un colegio mayor sí eso es muy de padre preocupado y de madre preocupada y bueno y consciente consciente quiero decir porque con 17 años me venía una o sea mi familia estaba en Barcelona y yo decido venir a Madrid ¿sabes? porque realmente la... joder sin Barcelona hay de todo sí pero las escuelas de aquí eran las que había oído hablar las que me sonaban y en Barcelona había ido al colegio del teatro a hacer algún cursete en el estiu oye o más y... pero el meu catalán no era muy bueno ¿no? no y iba a ser más fácil venir a Madrid realmente y aquí ocurría todo y ya que salía pues me iba a donde ocurría todo y entonces probé a entrar en el colegio mayor que sí que digamos que hicieron una concesión conmigo porque mi carrera no era universitaria pero sí estaba estudiando en la escuela estudié cine e interpretación a la vez ¿y dónde la estudiaste? estudié interpretación en Cristina Rota y cine en una escuela que había en el mercado de Fuencarral Escuela de Cine de Madrid ¿en el mercado de Fuencarral? en el segundo piso pero fíjate el mercado de Fuencarral ahí ha habido bueno aparte que ha habido sitios de cafeteatro y de todo ha habido de todo el mercado de Fuencarral es... sí, sí ahí aprendí yo en la escuela de cine la palabra chusquero es una palabra madrileña que teníamos un profesor de cámara que nos decía bueno, el sargento chusquero de toda la vida ah, pues ese no lo conozco el sargento chusquero es el que te dice cosas súper borde y que se lo sabe todo pues este profesor nos hablaba de planos chusqueros entonces el plano chusquero era un plano que estaba mal compuesto un plano feo y yo desde ahí me quedé loco con chusquero y chusquerillo qué bueno lo del plano el plano chusquero no mola en la script tenemos un poco la broma de a ver si yo soy capaz de meter la palabra escorzo en las entrevistas entonces la he metido la acabas de meter la acabo de meter pero sin sutileza vamos por todo el morro oye y en Cristina Rota claro es que Cristina Rota ha sido de qué promoción eres tú pues en mi clase estaba Carmen Ruiz Marta Azas justo de Jesús que es que pasa de todo pero esto un jamoncillo el estornudo es un jamoncillo un clínex si el clínex tenía mucho moco o no soy de un año antes de canco o sea ellos son un año mayor que yo Marta Etura Raúl Arevalo que Raúl Arevalo y yo estábamos con un año de diferencia coincidíamos en catarsis en la catarsis del tomatazo ah claro la catarsis del tomatazo que eran unas obras de teatro que hacíais y que la catarsis del tomatazo era como recibir el si si ahí tú planteabas tu sketch hombre era una maravilla porque tú imagínate un chaval de 18 años que tenga la oportunidad de crear lo que le apetezca sin censura y enfrentarse a un público bueno ofrecérselo a un público mejor dicho era enfrentarse porque a veces los tomatazos eran reales si hombre tanto y cuando venían amigos tuyos más dolían pero bueno la gente iba a tirarte el tomatazo realmente ostras no era terapia de choque porque el miedo ese de enfrentarte a contar algo tuyo a expresar o sea lo escribíais si si o sea tú escribías tu propia obra existían existían la obra o sea la parte teatral de la catarsis del tomatazo o sea yo lo he visto en los carteles pero reconozco que no he ido pues es un cabaret en el que hay en el que hay espectáculo y hay una parte que son los números en los que lo saben que los alumnos de la escuela plantean el espectador lo sabe todo entonces lo mira con mucho cariño yo creo yo hace tiempo que no voy pero yo sentía cariño realmente pero luego había números que salían muy bien que eran muy buenos y los números buenos se mantenían en catarsis o sea que tú eres un hombre de teatro a mí me ha gustado desde pequeño sí bueno yo he visto un documental tuyo que hiciste yo creo que era en pandemia lo has visto sí sí que yo decía joder madre mía montar todo ese circo de tanta gente Mario Gas que era una cosa que dices y luego también lo que no he conseguido ver es tu otro corto porque no está en ninguna parte no está en filming lo de los cortos es complicado porque yo intento es verdad que filming hace mucha labor incluyendo cortos pero nos quedamos sin ver muchos ¿dónde podemos ver tu primer corto? el primer corto es que lo tengo yo en casita era esa época en la que sí sí y no lo cuelgas no lo cuelgas en youtube no no eso es mejor hay cosas que es mejor guardar en un cajón y hay otras cosas que se hacen para que se vean yo ese corto lo hice con 22 años o por ahí estaba ¿cómo se titula? un día cualquiera exactamente un día cualquiera me he vuelto mico cuidado mi visión de director de casting con Raúl Prieto y Marta Azas de protagonistas cuidado sí sí bueno y entonces estás has sido ya productor levantate ¿cómo es? bájame la alita bájame la alita Katherine que iba a decir bájame la alita niño y tú evidentemente tienes seguramente ya algo escrito pues mira sí pero pero está bájate la alita niña bájame la alita aquí me sale ya me sale claro sí sí hombre eso es además son años preciosos los que yo tengo los que recuerdo en Tenerife sí sí frente al mar buceando bueno tú sabes que es lagunera también Tony Acosta claro claro Tony y yo nos conocimos en un curso que impartió Joel Angelino actor de fresa y chocolate creo que fue en el Orfeo La Paz en la laguna yo tendría 15 años algo así pero bueno ahí coincidimos Tony y yo lo que sí me sigue sorprendiendo de mi infancia es lo claro que tenía que quería ser actor porque con 15 años que yo me fuera a hacer cursos de teatro que me metiera en lo del teatro del colegio lo entiendo más porque al final los characheros acaban encima del escenario del colegio pero que más allá del colegio yo me fuera a hacer cursos y buscara me metía en cursos de malabares de circo con los zancos yo me hacía unos zancos iba por la laguna con los zancos mis padres detrás de mí que no se partiera tus padres mal rato al principio luego bien pero mal rato como fue ese momento de me voy a Madrid pues mira la verdad es que lo llevaron con mucha alegría y con así sí pero qué cantidad de padres insensatos y de madres insensatos esto me lo dice mucha gente me lo dijeron con mucha alegría creían mucho en mí ¿te lo has pasado bien? pues la verdad es que sí con las dudas razonables pero 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 ni me dijeron ni porque no te vas a Barcelona que está allí tu tía tus primos y tal no 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 hubo ninguna duda es verdad que como llevaba desde tanto tiempo atrás desde pequeñito que no paraba de hacer cosas y presentaba galas yo ya allí con 16 años y con 15 años me metía en carnavales lo hacía todo era como crónica de una alegría anunciada bueno volvamos a tu guión en qué fase está y cuándo lo vamos a ver y no cuelgues un día cualquiera pero esto ¿cómo va? sí pues mira al final cada uno decide qué quiere contar y cómo quiere contarlo y escribí el guión no de una sentada ni mucho menos pero sí permitiendo sin censura permitiendo que saliera todo lo que lo que me apetecía expresar le di forma a lo que había escrito y según fue pasando el tiempo me di cuenta que de lo que quería hablar yo todavía no lo tenía lo suficientemente trabajado ¿y de qué querías hablar? solamente pregunto eso todavía no lo tengo trabajado no 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 al final es de relaciones humanas quería hablar de de cómo de las vivencias de un hombre desde niño hasta es que tenéis si tenéis ahí unos temazos por desarrollar hay temazos sí y me apetecía cuando lo leí dije o sea no lo dije sentí que tenía yo que seguir creciendo para contar esto bien con un punto de vista objetivo para no impregnar de un punto de vista sergado de lo que estaba contando porque a mí de trabajar con Ruy me lo llevo y con más directores pero eso de antidisturbios con Sorogoyen ¿qué te has llevado? pues me llevo eso el que todos los personajes son humanos hagan lo que hagan todos han nacido algún día se han caído han sangrado van al baño tienen miedos tienen inseguridades les han hecho daño y por eso hacen daño o les han amado y por eso aman pero todos los personajes tienen claros y oscuros y el punto de vista de Ruy me parece maravilloso en todos sus proyectos en los que siempre en los que siempre lo deja todo en el espectador que el espectador saque sus conclusiones no te quiero influir sobre esto que a veces es evidente pero por un tema social o histórico pero yo me lo voy a trabajar como director y como guionista para que tengas todas las herramientas y sacar tú tu propia conclusión y a mí eso me parece que es fundamental para mí como actor y a la hora de contar historias para contarlas también Bueno Alex esto es la parte 1 de esta entrevista que seguirá cuando estrenes lo siguiente porque tenemos aquí muchísima tela mucha tela que cortar de momento tenéis que ver Fatum y muchas gracias porque es que has hablado catalán y has hablado canario pero bien con el acento y si te vienes allí mira la próxima entrevista la hacemos en Tenerife que yo creo que les va a gustar a todos a todo tu equipo madre mía hablamos con mi gente allí de Canarias y seguro si no tengo un amigo que nos pone un chiringuito o algo así y nos va a comer bien hombre de comer bien en Canarias te lo aseguro no no Canarias es maravilloso conozco chef y bueno cualquier madre padre amigo de los de Tenerife nos haría unas papas arrugadas unas costillas con papas unos garbanzos te lleva a comer unas arepitas que te digo yo una carne mechada un potaje de berro o un pescadito una vieja buena un chernes me estoy volviendo vete ya tenemos un café frío aquí con mojito verde mojadita y la papa eso está buenísimo bueno muchísimas gracias que barbaridad que exhibición de ti mismo que no me lo esperaba no decíamos que no parecía canario pues toma Canarias hombre más que hay pues muchas gracias Alex y seguimos en la script a ti y seguimos en la script hablando de cine con Elvira Lindo ¿qué tal Elvira? ¿qué tal? muy bien muy contenta de estar en este programa que yo veo un montón ¿ah sí? muchas gracias bueno Elvira Lindo que es una grandísima escritora una grandísima guionista porque he contado 13 13 guiones desde la primera noche de mi vida claro el problema que tiene de hacer muchas cosas es que yo no acababa de estar en ningún grupo entonces no se me consideraba guionista por hacer otras cosas ¿sabes? claro creadora y mañana estrena Alguien que cuide de mí que es bueno tu primera película como directora con Daniela Fejerman es una codirección y que se presentó en el festival de Málaga y vi la rueda de prensa en la que además bueno exactamente lo que tú dices que tú haces tantas cosas que esta es tu tu entrada en la dirección a los 60 años sí bueno ya me habían ofrecido porque claro yo la primera película que fue la primera noche de mi vida que se llevó era el primer festival de Málaga y muchos empezábamos para empezar el director Miguel Albaladejo en fin que mucha gente empezaba ahí y se llevó el premio del público y dos o tres premios más y tal entonces pues no sé fue una cosa casual que yo era guionista ya de televisión y esto de hacer para el cine era mi sueño pero era una cosa casual porque yo también quería escribir libros y entonces hace mucho tiempo que empecé a hacer guiones para el cine pero ya te digo que al hacer tantas cosas pues yo misma me doy cuenta de lo difícil que es tener una idea de de quién soy yo o de si soy una persona poco seria que brujulea por distintos ambientes ¿no? o sea a ellos se les llama renacentista si tú eres te llamas persona poco seria hay algo de eso hay algo de eso también hay algo de de una necesidad de encasillarte date cuenta que yo empecé con el humor y con libros para niños y jóvenes ¿no? entonces pues yo creo que he tenido todas las papeletas para que me dijeran muchas veces ¿no? no a fregar como se decían las mujeres en los coches pero sí que me dijeran a tus zapatos ¿no? a tus cosas bueno pero ese cuando escribiendo el guión de alguien que cuide de mí decides que va a ser una película y no una novela cuando escribo el relato son tantas las imágenes que se me vienen que yo enseguida pensé esto puede ser una película pero cuando no lo tengo claro pienso si consigo dinero es una película y si no lo consigo es una novela ¿así de práctico? yo creo que sí pero así de práctico se lo he oído se lo escuché alguna vez a Woody Allen también o sea que a él decía que él decía que tenía mucha vocación de novelista y de escritor pero como le iban dando dinero para hacer películas ahora ya no como le iban dando dinero para hacer películas optaba por hacer películas bueno yo creo que soy más novelista pero si de repente veo una historia para mí es muy visual y encuentro dinero pues me lanzo a ello pues aquí estamos estamos alguien que jude de mí que es una historia familiar de tres mujeres tres generaciones Maui Mira Emma Suárez y Aura Garrido que es intérpretes es una historia de la familia y el éxito ¿qué tiene? ¿qué tiene estas dos variables que funcionan tan bien? a mí me interesa mucho porque ahora hay un discurso ahora hay mucho discurso para todo eso está bien ahora hay teorías para todo hay teorías para todo y todo tiene que ir refrendado con un discurso pero ¿qué ocurre en la realidad? que es otra cosa completamente diferente yo escucho con atención estos discursos que a la gente le parecen todos iguales que son los de agradecimiento de los premios si tú te colocas en tu casa puedes decir son todos iguales van a darle las gracias a su familia y ahora a eso se ha añadido las gracias a todas aquellas compañeras que no han ganado el premio es una cosa es una lo comparto con vosotras lo comparto con vosotras sois y tal y de alguna manera está bien porque o sea quiere decir las otras seguramente son tan buenas actrices como tú y el premio pues es una cosa también azarosa a lo mejor te han votado te lo mereces del todo a lo mejor te han votado más amigos a ti todo esto es azaroso pero sí que es verdad que yo creo que se quiere dar una impresión de que hay una especie de no competencia entre compañeros y sobre todo compañeras es decir como que las mujeres tenemos la obligación además de otras muchas cosas de hablar bien ser inteligentes escribir bien o lo que sea además de muchas otras cosas no sentir esas cosas de la competencia el que quieres que el premio sea para ti y entonces la sonoridad está por encima de todo está por encima de todo y todo esto claro yo hay cosas como que no me creo o sea tú lo que quieres es el premio para ti porque para eso te has presentado para eso te ha costado tantísimo trabajo y eso no quiere decir que sea un desdoro para tus compañeras que no las quieras que no las admires etcétera pero creo que en ese aspecto pues el discurso digamos académico sobre lo que tiene que ser una mujer ha vencido en ese aspecto entonces se ha añadido esa especie de bueno a mí no me importa hubiera preferido que te lo llevaras tú no tú quieres para ti o sea eso es así y es así porque te hacen ilusión los premios porque si no no estaríamos en esto entonces el éxito y el fracaso son dos cosas que lamentablemente nos acompañan a todos los que hacemos oficios públicos no quiere decir son dos palabras muy raras que no significan todo no no o sea y hay veces van mezcladas pero es cierto que en estos oficios tan expuestos tenemos momentos en los que nos sentimos recompensados y otros en los que nos entra una gran melancolía bueno me parece muy sincero porque es verdad que las mujeres vas con un poco cercenada tu derecho al disfrutar de tu ambición exactamente y a que el papel me lo den a mí y no se lo den a otra porque lo quiero yo sí pero pero sí o sea que quizá no eso me parece una reflexión muy interesante porque incluso por ejemplo en el tema de lo trans ¿por qué no se habla de los hombres? ¿cómo se les afecta a ellos lo trans? ¿no? que haya personas que transicionan hacia todo eso hacia las mujeres sobre el carácter de las mujeres sobre estamos por encima de todo nosotras podemos acordar y no discutir yo no sé dónde se ha leído o sea somos parte de la naturaleza humana no sé no sé dónde viene el catecismo es un poco como lo de aquello de que decían cuando éramos pequeñas de el día de la madre dar todo y no pedir nada y cosas así lo veo un poco de alguna manera un poco religioso ¿no? y yo creo que a mí precisamente al escribir personajes lo que me gusta es que tengan muchas aristas y que quieran cosas una cosa y su contraria que es una cosa que pasa muchísimo en la vida en ese sentido alguien que cuida de mí tiene esas partes incómodas en las que una una abuela una madre y una hija sufren por su por la luz de los focos sufren y eso claro visto desde fuera parece que no nos afecta ¿no? si además mira cuando tú conoces a lo largo de la vida a muchas familias y hombres y mujeres a familias artísticas donde tú quieres lo mejor para tus hijos o para tus hijas pero resulta que tú te dedicas al mismo oficio ¿no? hay que no sé hay que sobre todo ese tipo de padre genio que robaba toda la atención de los demás generalmente creaba hijos desgraciados porque no encontraban su espacio para respirar yo creo que en mi casa que somos mi marido escribe yo también escribo procuramos que nuestros hijos tengan su espacio para brillar tus hijos escriben bueno cada uno se ha buscado la forma de crear bueno el mayor se dedica a los derechos de propiedad intelectual es una forma también de estar en este mundo el siguiente es diseñador gráfico y está de alguna manera en este mundo el tercero es músico y ha escrito un libro bastante bueno y la cuarta es traductora o sea todos tienen algo que ver con las palabras y la creación y todo esto pero dentro de su espacio hay que dejarles o sea que tengan autoestima que brillen que tú te echas un poco para atrás todo eso porque si no es un desastre si no todo el espacio tú vas a un sitio te hacen caso a ti te dan la mesa a ti a mí me pasaba también cuando empecé a estar con Antonio pues era como yo me quedaba para atrás la gente a veces no te saludaba a ti claro entonces pues hay que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso y dejar mucho espacio a los demás bueno decía a lauda ruideazúa cuando le dieron el premio el goya a mejor dirección nobel bueno que le pedía perdón a su familia porque todo el mundo le había preguntado si era su caso entonces claro los que creáis y habláis de las familias tenéis este este tema vienes de San Jordi vas a tener Feria del Libro mañana estrenas esta película ¿qué diferencias encuentras en esto ahora que tú estás en la primera línea de la promoción de la película no como cuando contabas en Málaga que como guionista te preguntaban ¿y usted qué hace? me dijeron ¿y tú qué haces aquí? si eres guionista es verdad que los guionistas no pueden entrar ni en el rodaje ¿cómo has encontrado este mundo del cine? ¿cómo te tratan como artista en este mundo del cine? bueno dentro de la propia película yo al principio pues entré con mucho despiste porque además hay gente que había trabajado entonces yo tenía que entender mi posición tenía que entender la psicología las relaciones cruzadas que había como una obra una obra de poner alicatar y tal a ver si el ardañil se lleva bien con el carpintero y entonces entender todos los oficios y bueno y tratar de responder a todas las preguntas estaba con Daniela yo le iba preguntando muchas cosas ¿estos ya han trabajado juntos? ¿estos bueno se llevan bien se llevan mal o sea muchas cosas personales que son muy importantes y muchas cosas entonces le podemos decir o le podemos exigir o todas esas cosas eso fue como un máster de una semana que delicado ¿no? sí o sea un máster de una semana y a partir de ahí empecé yo también a tomar decisiones o sea ya decir si me han convencido para que esté aquí porque yo no quería para nada si me han convencido para que esté aquí tengo que mandar ¿y qué tal la dirección de actores y de actrices? eso es muy bonito eso es muy bonito porque ves tus palabras en carne ¿no? pero pero yo había tenido mucho trato ya o sea escribiendo mis guiones había estado muy involucrada y de hecho yo conservo amistades pues amistades no amistad pues con Javier Cámara con Adriana Azores o sea que son para mí amigos del alma y los y los tengo de empezar la amistad con una experiencia cinematográfica bueno Javier Cámara y yo nos inventamos la vida inesperada la vida inesperada sí la de Nueva York en Adriana pues yo yo quería que fuera la madre de Manolito por encima de todo es maravillosa es una actriz que susurra de una manera impresionante o sea es una ira susurrante que te que te que te conmueve y por ejemplo tú que estás acostumbrada a la crítica ¿cómo te ha parecido la crítica cinematográfica? ¿te va a hacer la crítica bollero? bueno yo creo que hay un hay en España con la crítica hay cosas muy raras o sea escritores que hacen críticas de novelas de gente o sea que yo yo para mí esas cosas son extrañas porque tiene que haber como una distancia entre entre la persona que se dedica a la crítica de verdad y la y la persona que crea yo yo cuando se empiezan a mezclar esas dos cosas para mí es confuso y empieza a entender que hay empatías fobias filias y todo esto ¿no? pues no sé si me hará la crítica bollero Carlos y yo teníamos muy buena relación un tiempo que incluso colaboré en un programa suyo pero en una ocasión le dije públicamente que no me que no me parecía que criticara a Javier Cámara sobre todo en una película en la que Javier no actuaba y entonces se enfadó muchísimo conmigo y ya no me lo ha perdonado oye estoy diciendo una cosa que no había dicho nunca pero en fin es así si él me quiere hacer la crítica pues supongo que influirá esa especie de enfado que tiene conmigo influirá inevitablemente o sea cuando si yo creo que en ciertos periódicos cuando un crítico tiene algo clarísimamente en contra de una persona no es la persona más adecuada para hacer la crítica pero en España se sobrepasan mucho esos límites bueno sí aquí se produce está la figura del crítico personaje que es un poco bueno de hecho a Bollero a veces le han cuestionado porque habla mal de Almodóvar más que le gusten sus películas claro o sea yo parece que se convierte en un espectáculo a ver qué dice esta persona y claro yo ahora al hacer la película sí que es verdad tú no puedes ir lloriqueando diciendo cuánto me ha costado hacer esta película pero yo pienso que hay algo de razón en decir joder lo que cuesta hacer una película o sea es que es un trabajo muy físico muy intenso de mucha concentración donde tienes que tener además mucha psicología que cuesta mucho recabar el dinero pero que o sea yo me acuerdo que Carlos hizo la crítica de la vida inesperada y dijo a mí esos personajes no me dicen nada y dices joder pues sabes hay miles de personajes como esos en Nueva York gente que se va allí para ser actriz para ser actor etcétera entonces pues sí que es verdad que cuando notas que hay algo un resquemor contra la persona a la que le ha costado tanto sacar un proyecto adelante pues te da o sea yo creo que sí que es verdad que creo que cada todos los que criticamos yo también he criticado muchas veces tendríamos que pasar por el trabajazo que supone vamos a vamos a hacer que trabajes durante un mes y medio en un rodaje que es de verdad verdaderamente difícil y es diferente la crítica cinematográfica que la literaria o sea tú crees que hay más circo en la crítica cinematográfica yo no sé yo creo que había había porque ahora todos contamos o sea yo creo que ahora todos pintamos menos sinceramente esa es la sensación que tienes es que el otro día fui a ver una obra de teatro Don Ramón Don Ramón María del Bayinclán que buenísima es y entonces hay un momento en el que dice Bayinclán me ha fallado la época yo a veces lo he pensado eso ahí esta época que confusa y yo pensaba pues si le ha fallado la época que claro el cambio de siglo tú cómo te encuentras en esta época a mí me ha fallado la época algunas veces o sea yo por ejemplo ahora van a reeditar libros míos o sea siempre se han reeditado pero con portadas nuevas y tal para ponerlos en funcionamiento en una época en la que pintan más que cuando yo los escribí yo por ejemplo tengo una novela que está muy basada en mi propia vida mujer joven trabajador en la radio con un niño de tres años etcétera cuando yo saqué esa novela no sé hace 20 años cualquier hombre veía en una novela en la portada una madre con un niño y atrás era completamente refractario eso si yo sacaba la regla que un personaje tiene la regla me decía bueno y fulanita parece que está haciendo un anuncio del Tampax cosas así que aparecían en las críticas entonces de repente te has adelantado unos años a unos asuntos que ahora están vigentes que entran dentro del debate público yo creo que en ese aspecto hay veces que pues burlas que se hacían hacia cosas que tú escribías y todo esto ves que ha cambiado la crítica ya no es tan misógina o sea ya creo no es misógina por autocontrol yo creo que hay un poco autocontrol o sea también te digo también te digo o sea el creo que estos mundos culturales que nosotros creemos los más abiertos del mundo pues realmente han sido muy muy masculinos los más abiertos del mundo a mí me parece el mundo cultural súper machista sí pero pero como que damos esa impresión al público que tiene esa impresión porque pues porque piensa que es verdad que se han llevado vidas más libres o de otra manera y tal pero es muy chocante y es contradictorio porque luego ha sido un mundo muy masculino muy masculino el mundo de los técnicos cinematográficos el mundo de todo era mayoritariamente masculino y en cuanto y en cuanto a la en cuanto a la literatura pues también había un canon tremendamente masculino que afortunadamente creo que que se está o sea que se nota muchísimo que se está rompiendo bueno o sea que la época te ha fallado pero tú tú te has pegado muy bien con la época no te has superado soy muy resiliente exactamente tú has resistido fenomenal y cómo estás claro el día antes de los de los estrenos la gente está atacadísima yo no sé si que tú como tu película ya ha pasado por Málaga y tal ahora ya pero ahora ya se la entregas al público no sé cuál es tu sensación hay gente fíjate lo que me gustaría de verdad es que mi presencia no perjudicara a la película si en algo puede ayudar a la película porque yo soy una persona conocida y haya un público que me lee y que tengo muchos lectores y que diga pues ah mira tengo curiosidad y tal pero esos colmillos retorcidos que pueden escribir sobre ti y que pueden decir mira tú escribes y aquí ya has pasado la prueba pero no te metas en más cosas bonita a mí me daría mucha pena que esa idea sobre ese prejuicio sobre mí sobre una persona que quiere hacer más cosas que se meten aventuras que eso perjudicará un trabajo que está muy bien y está muy bien interpretado y no quiero que les perjudique no claro como les va a perjudicar me adelanto esto me estoy adelantando estás adelantando o sea te dan ganas de ponerte en una cheslón y empezar una terapia sí voy a acabar necesitando una terapia pero bueno todavía no lo has hecho ¿cómo se puede vivir sin terapia? sí 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 que la he hecho de todo tipo claro de todo tipo las he abandonado todas porque me ocurría una cosa que cuando bueno me han ocurrido muchas cosas porque he ido a muchas terapias cuando me separé la primera vez cuando he ido a muchas terapias pero yo me acuerdo una mujer psicoanalista que estaba embarazada y quedábamos a las 4 de la tarde y yo claro ella es que se dormía se dormía porque cuando estás embarazada tienes muchísimo sueño entonces yo trataba de animarla y de contarle cosas entretenidas eso es una película claro y al final pensaba vamos a ver yo estoy pagando aquí para entretener a una persona y eso de alguna manera u otra me ha pasado siempre con mis terapeutas a los que he pretendido enganchar entreteniéndoles y eso eso es una tontería porque estoy pagando pero es una deformación profesional terrible totalmente y entonces hay alguno que te digo que se enganchó conmigo en serio o sea de decir bueno ya es que quiero dejarlo porque yo también yo me aburro de hablar de mí empiezo a hablar de mis padres de no sé qué entonces pues en alguna ocasión decía bueno yo ya esto es que no me viene bien porque no sé qué yo pensaba en vez de lo que me estoy gastando aquí me lo gasto en unos zapatos y dejaba aquello y notaba la resistencia alguna vez me escribían y me decían bueno yo creo que no has acabado que tienes que entonces no sabía si era no has acabado sigues como una puta cabra o no has acabado porque joder porque lo pasábamos muy bien ah lo pas claro o sea que es que tú has sido en realidad tenías yo temo muchísimo aburrir a los demás no nací para aburrir a los demás mis padres me pusieron ese papel desde que nací oye eso es súper interesante que mucha gente que se le da bien la comunicación o sea los creadores es que en su casa también tenían esa situación de un poquito de bufón o de intermediario bueno sí yo de imagínate de cuatro hermanos la pequeña yo esto ya lo he escrito pero no exactamente deseada entonces mi madre esto lo contaba muy abiertamente o sea yo no quería cuánto lloré cuánto o sea porque las madres antes es que no tenían no tenían vergüenza le contaban siento cierta ternura por eso cuatro hijos la cuarta tal y entonces contaban luego lo bueno que había sido el resultado primero porque había sido niña con lo cual cuadraba dos niños dos niñas o sea había la gente le gustaban los paralelismos es verdad ¿sabes? y eso por un lado y luego bien es verdad que yo nací en enero y a mis padres les tocó la lotería el niño eso es entrar en este mundo por la puerta grande o sea entonces muchas cosas mejoraron con mi preso o sea fue o sea que tú tienes una autoestima de puta madre por eso no tengo no no porque mi padre tenía con lo que te digo solo le hubiera faltado ser artista tenía mucha autoestima y muchas veces tenías que estar en un segundo plano pero la tercera cosa que me cayó fue cada hermano era un personaje para los padres y yo era la alegría de mi casa bueno esta es mi alegría entonces imagínate qué peso toda la vida cuando tienes ganas de llorar cuando algo no te sale mal cuando yo a mi padre le ocultaba mucho mi madre no porque murió muy joven pero yo a mi padre le ocultaba mucho todo lo que salía sobre mí pero él era como un detective y miraba todo y tenía toda una carpeta con todas las cosas que salían hasta las fotos de los crucigramas donde salía mi nombre todo y yo sentía mucho peso con eso y si recibía una mala crítica o algo así sentía mucha pela por él más que por mí por él porque no sé creo que le hacía muy desgraciado todas las claro es que me parece muy yo creo que todos nos sentimos reconocidos en eso que dices de sentir que tu papel hace que tengas que estar comportándote con tus hermanos de determinada manera y un amigo mío Juan Zavala siempre dice que estamos fosilizados en nuestra relación totalmente yo estoy con mis hermanos y estoy seria y es como aquí estás seria o sea y entonces pues digo pues es verdad no voy a volver a mi papel original bueno esta película también es un poco eso no de romper los papeles que todas las familias en algún momento hay que romper los papeles y que nos cuesta tantísimo yo alguna vez lo he roto y he pedido que me o sea que me ampararan pero yo creo que si realmente yo voy a decir una cosa buena sobre mí creo que soy perspicaz me encanta porque das tus propios titulares los eliges no he dado titulares a veces de verdad que menos mal que no existían las redes porque pero yo por hacer bromas y he soltado muchas barbaridades pero porque he sido humorista no sé que te estaba diciendo ya se me ha ido el ves era algo que es sobre ti ah sí voy a decir algo bueno sobre mí yo creo que soy muy perspicaz analizando entrando en la naturaleza humana sabiendo lo que es el sabes el alma de los demás y yo creo que eso viene de analizarte a ti mismo de haber analizado cómo son los papeles familiares cómo es tu propia familia cuál es tu papel cuál es tu lugar en el mundo cuáles son los sentimientos no no sólo los buenos sino eso que te decía yo ah es que ya no tenemos envidia ya no tenemos celos los celos han desaparecido porque siempre son patológicos los o sea entonces cuando tú entras de verdad con sinceridad a analizar la naturaleza humana te das cuenta de que eso no ha desaparecido nunca que está tenemos competitividad a veces con gente de nuestra propia familia si por ejemplo a ti te olvidan y no olvidan a tu hija parece muy triste pero sientes de los también claro no no es que eso es verdad que además a las mujeres se nos impone mucho esa magnanimidad que que cansa claro y esta cosa de oye oye que así te alegrarás por tu hija estarás contentísima por tu hija y ya te quedas que te dan caras de decir no quiero que me hagan un poco o sea estoy olvidada no me dan papeles ese tipo de cosas que hubiera sido a lo mejor diferente imagínate la película con una familia de escritores yo creo que hubiera sido más como todo más por debajo ¿sabes? en algún momento lo puedes convertir en teatral y es ¿sabes? no además tiene teatral tiene a la gaviota tiene a Chekhov que siempre sí ha retorcido todos los celos y todas estas cosas ha retorcido de otra manera y además bueno pues teníamos ahí a Chekhov iluminando el camino sí la verdad es que qué autor tan triste ya pero al mismo tiempo tan es devastador sí pero al mismo tiempo tan no sé tan perspicaz para saber qué es lo que para ver a esa mujer actriz que ha tenido muchos éxitos y de repente se hace mayor y no sabe cómo cómo hace cómo no sé cómo lidiar con eso no es vamos fíjate yo echo de menos que Emma Suárez no sea más protagonista fíjate porque me parece que bueno también será por mis propios años y porque la cosa me parece digo pero ¿cómo le da la protagonista a la de 30? ¿cómo le hace eso? bueno está bastante yo creo que está bastante igualado además Emma con tantísima personalidad como tiene Emma es maravillosa sí es como que cuando sale inunda la pantalla ¿no? entonces yo también había una pretensión ahora que se habla tanto de la maternidad de que la de que se supiera que la maternidad es un oficio a muy largo plazo o sea quiero decir que las madres de 60 años también seguimos siendo madres no puedes estar hablando de la lactancia o sea ya ahí hay un ahí hay una un estás tirando una piedra a las pesadas a las madres pesadas de la lactancia bueno no es que esa piedra y no lo lance como una piedra así sino que hice como cuando si en el río ¿qué hace? para para que tuviera su réplica ¿no? pero yo creo que sentirse muy herido porque se hable de una generación me parece ridículo o sea han cambiado mucho las cosas en la película hay tres generaciones la que representa Maui que aunque fuera una actriz tiene a su hija que vive su juventud en los 80 y todas las jóvenes en aquella época quisimos romper con lo que habían sido nuestras madres muchas mujeres ¿qué quieres ser? lo que no es mamá lo que no quiero ser como mamá entonces luego ya vienen las siguientes que tienen mucha más información mucha más preparación y mucho más discurso para todo entonces de alguna manera aunque nuestra historia no es exactamente la de Emma y Aura etcétera sí que es verdad que yo pertenezco a una generación que improvisaba más o que tenía menos discurso y que probablemente cierta negligencia en muchas cosas y tal pero hay que tener en cuenta que los hijos no nos han salido tan mal o sea que después sabes eres una máquina de hacer titulares es verdad la maternidad a largo plazo y los hijos no nos han salido tan mal no nos han salido tan mal o sea yo creo que no sé ahora yo querría que estuvieran cerca todo el tiempo pero les enseñé a ser muy independientes entonces ahora pues soy la madre que dice te llamo y no me contestas pero eso no tiene nada esto no tiene nada que ver es lo que yo trato de explicar esto no tiene nada que ver a lo mejor con haber dado biberón o pecho o lo que sea o sea pues tiene que ver con que con que están llevando su vida y entonces pues se despistan un poco de las madres y los padres y aún así a mí me dicen que me hacen mucho caso pero yo soy una yonki quiero más más y más ¿sabes? estoy en esa edad en la que reconozco a mi padre que todo le parecía poco qué bonito bueno tenéis que ir a ver alguien que cuide de mí Elvira Lindo su debut como directora pero ella siempre siempre ha estado aquí pero tú dices mi primera película que yo no sé si voy a hacer otra o sea ¿y por qué no? no lo sé porque en fin porque mira yo hace poco me di cuenta que yo tuve un perro que era escapista que o sea salías por la puerta y se podía tirar por el balcón porque no no quería quedarse no quería quedarse solo y tal y hay un tipo de animal que es escapista que se va y se fugaba aunque fuera por una rendija siempre había que ir a buscarlo y tal era un lío de perro y yo soy escapista me dan muchas beltoleras o sea estoy estoy trabajando una cosa y de repente digo no yo estoy ya y claro fíjate lo más duro para mí es que no me podía escapar ningún día claro ahí te metes ahí te metes y no es como estar escribiendo un libro que estás a tope pero dices bueno hoy paro paro voy a seguir pensando en él pero paseando tomándome unas cañas y todo esto entonces ahí no había no había forma había que volver al día siguiente es que me has dado un montón de titulares pues tenemos que dejarlo aquí Elvira Lindo escritora directora guionista locutora humorista madre y escapista muchísimas gracias y abuela ay abuela bueno pues nada estupendo si 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 es que yo tuve una pretensión con mi padre que me llamaran por el nombre pero no no ha habido manera eso queda de película de antes si de película de modernos de antes si 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 esto que llevas a la niña a la tienda y que dices que diga Elvira Elvira sabes y no no ha pasado no has podido escapar de la no he podido ser escapista bueno pues ya sabéis tenéis que ir a ver a alguien que cuide de mí muchísimas gracias Elvira Lindo por haber venido a la escribir muchísimas gracias por esta conversación tan llena de titulares absurdos no no han estado muy bien hasta luego